Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En las últimas semanas seguro que habréis escuchado hasta la saciedad el nombre de Android M. El nuevo sistema de Android que aún está en fase beta y que todavía no sabemos del todo cómo se va a llamar. Yo mi apuesta personal es Muffin, pero bueno, veremos con qué nos sorprende Google, como sabréis la última versión Lollipop, la anterior KitKat, a ver qué esconde esa enigmática inicial M. Yo os traigo aquí hoy la solución para que podáis disfrutar de la apariencia de Android M en vuestro dispositivo. Tengáis la versión de Android que tengáis. No necesitaréis por narices la versión Lollipop, que es la última de Android, como sabréis, la 5.0 en adelante. Sino que si tenéis KitKat también vais a poder coger y meter este pequeño launcher, un launcher que además es un mod al launcher oficial de Google Now y con el que podréis, bueno, pues disfrutar de la apariencia de este nuevo sistema que aún se encuentra en fase beta de Google. Por lo tanto, nada, un vídeo muy sencillo, muy cortito, como vais a ver, va a entrar el logo y empezamos, os empiezo a contar cómo hacemos estos sencillos pasos para que disfrutéis de este maravilloso launcher. Bueno, como os decía, un tutorial bastante rápido, el que vamos a hacer hoy, bastante sencillo para tener la misma apariencia que Android M en sea cual sea vuestro dispositivo. De hecho, aquí estáis viendo el HTC One M9, el cual no tiene Android puro, sino que viene con una fork de Sense, que es la que, bueno, una fork de Android, mejor dicho, que es Sense, Sense, el sistema operativo, el mod de Android de la firma taiwanesa HTC y en el que vamos a poder instalar también esta aplicación sin ningún tipo de problema. Nos vamos a ir en primer lugar para Google Play, que la tengo aquí, y aquí vamos a buscar Google Now Launcher, esta aplicación que ya tengo aquí puesta y que, bueno, pues vamos a coger e instalarla. Mientras se instala algo que va a tardar realmente poco, porque es una aplicación que no ocupa demasiado, vamos a irnos a la aplicación que os traje hace muy poquito, a S-File Explorer para poder coger e instalar el pequeño mod llamado Velvet que os dejo aquí abajo en la descripción para que podáis descargarlo. Se trata de una APK que le va a dar, va a modificar lo que es ese Google Now Launcher que estaría ahora mismo basado en Lollipop y lo va a modificar para que tenga la misma apariencia y que sea exactamente igual que el nuevo de Android M. Vamos a coger, instalar esta aplicación, le vamos, previamente le hemos dado ya a que instale orígenes desconocidos de la aplicación, una cosa que si es la primera vez que estáis descargando, mejor dicho, si estáis instalando una aplicación fuera de Google Play os va a aparecer, vais a tener que iros a seguridad y marcar la opción de permitir instalar aplicaciones de origen desconocido y bueno, pues vamos a darle a instalar, vemos como Google Now ya se ha instalado correctamente y justo después de que termine la instalación vamos a coger y abrir esta aplicación y ya vamos a poder disfrutar de la misma apariencia que Google M. Estaréis preguntándose, bueno, ¿por qué? ¿Qué hace aquí de mientras se instala? Os cuento esto, ¿qué hace aquí una cuchara? Bueno, pues como estaréis viendo porque pone el nombre de esa bans y la verdad que queda bastante, bastante chulo. Bueno, vamos a darle ya a abrir, ahora se nos va a quedar así en un pelín pillada, le vamos a dar aquí y ya le vamos a dar a usar Google Now Launcher como aplicación de inicio siempre. Le vamos a dar a justo esto y ya tenemos aquí la apariencia, tanto, esta es muy parecida a la de Lollipop, pero lo que nos va a marcar la diferencia será justo esto. Será el nuevo box de aplicaciones que nos aparece ordenada alfabéticamente y que nos incorpora por primera vez también un buscador en el que podremos poner cualquier aplicación para que nos salga automáticamente. Vamos a darle a S-File, por ejemplo, nos aparece ahí o si queremos también la opción de coger y cambiar lo que son estos, perdón, estos iconos que serían los de las últimas aplicaciones que hemos abierto en nuestro dispositivo. Por lo tanto, bueno, pues poquito más tengo que explicaros sobre esta aplicación. Siempre, como siempre, si tenéis algún tipo de duda me lo dejáis abajo en los comentarios que yo intento ser lo más breve posible en responder a vuestras preguntas. Lo que pasa que, bueno, también tenéis que entender que ya somos un montón de amigos y amigas de S-Avance y, bueno, pues cada día puedo tener más de 40 preguntas entre Facebook, entre Twitter y YouTube y muchas veces, pues, desgraciadamente es que me dejo alguna en el tintero porque no la veo, no porque no quiera contestarla, sino porque es que entre una cosa y otra no la veo entre tantos comentarios. Así que, bueno, como os digo, también aprovecho para recordaros que le deis a Me Gusta a la página de Facebook que solo tiene 100 seguidores, o sea, 110 creo, estaba creciendo un poquito últimamente y os lo digo, por favor, seguidlo, ya que somos casi 6.000 amigos y amigas de S-Avance en Facebook también se tiene que notar esa fuerza. En Twitter lo mismo, seguidnos y, por supuesto, en YouTube dadle a Me Gusta. Si os ha gustado el vídeo, dadle a Me Gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, de smartphone, etc., etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.